¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con criaturas de Sonaria y vamos a ver cómo conseguir las tres criaturas nuevas. Vale amores, pues lo dicho, hasta aquí hay un Shochuri, un amigo Shochuri, friendly Shochuri, vamos a ver cómo conseguir las tres criaturas nuevas que son el Astronom, el Astronotin y el Cetina, o Cetina, Cetine, bueno sí. Uy mirá, un Owlay, un Owlay. Vale, pues vamos ahí uno por uno y vamos a ver cómo conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale amores, pues ya habéis visto cómo sobrevivir a una erupción volcánica. ¡Súper impresionante! Vale, ahora lo que tenéis que hacer es subir a la zona donde habéis estado refugiados, pues subís arriba, si hay en el agua o en la superficie, si hay en la roca, pues encima, ¿vale? La cueva por encima. Y veis que hay Zetas o escamas de dos tamaños. Las pequeñas son las monedas, ¿vale? Y las grandes son los Arsons, entonces si cogeis por los grandes, los desbloqueáis en las máquinas de gachas. Ya lo único que tenéis que hacer es ir a la máquina, gastar las Zetas, comprar muchas gachas y que se ya os desbloquee esa criatura para vosotros. Vale, ya soy adolescente con el Arsons, ¿vale? Y ahí me voy a crecer a adulto, pero voy a explicar cómo sobrevivo yo con él. La verdad es que es un poco pato en el agua, como yo digo, ¿vale? Es un poco torpecillo, pero bueno, a ver, todos nos pueden ser semiacuáticos. Y lo único que tenéis que hacer es cazar a estos peces que son comida del juego, o sea, te lo ponen en el juego pues para que comas. Si no encuentras jugadores o estás solo en el mundo y no quieres cazar como yo a otros jugadores, pues cazar peces, ¿vale? Y con esto pues te alimenta, oye, pues súper bien, ¿vale? Yo prefiero cazar peces a tener que matar a otros jugadores, sinceramente, la verdad. A ver, porque ahora aquí es que los bordecillos te lo deberían arreglar un poco, ¿vale? Yo dejo aquí siempre mi comidita y ahí ya está, así en a sobrevivir. Si viene algún carnívoro o algo, pues por lo menos ve que tengo comida y que puede comer, ¿vale? Así que así es como yo voy subiendo a mis carnívoros aquí. Vale, amores, pues ya tenemos nuestro Arsenal a adulto. Es una pasada, la verdad es que es una preciosidad. Ese es el 1. El 2, amistoso. El 3, asustado. Y el 4, de hablar. Súper guapo, la verdad es que me encanta. Están un bichejo súper, vamos, la han hecho súper bien. ¿Qué más? La R, sentarse así se sienta, así se tumba, luego se levanta. Z, su modo agresivo, que es Z si lo combinas con 3. Guay, lo tío, es el bichejo. X, sumiso. ¿Qué nos queda? N, el untarse en barro, aunque aquí no hay barro. Pero bueno, y ahora tenemos lo otro, que bueno, allí tenemos a Fire, que lo vamos a dejar allí, porque si no vaya que lo matemos sin querer, vámonos para allá. Y ahora aquí tengo yo un problema, porque en la F7 es donde yo escupo fuego, pero es a la misma vez mi volumen. O sea, que si yo le doy a F7, ¿veis? Es un poco fuego, pero le bajo el volumen. No sé si me estoy escuchando, pero bueno, le estoy bajando el volumen. Y lo malo es que en la F8 es para subir el volumen. ¿Qué pasa? Que en la F8 tengo para poner nido. Puedo poner nido con B o con F8. Así que si le doy a subir el volumen, pongo nido, ¿vale? Es el fastidio que tiene esto, nada más. Pero bueno, es esta cosa. Es lo que quería explicar, ¿vale? Si eres volado, por ejemplo, si yo soy volado, me gusta más su churipe, escupo y fuego. Aquí viene una man chiquita. Hola. Hola. Vamos a sentarnos para que vea que somos amistosas. Que eso, que si eres volado, pues le da a F8 a subir volumen y no pasa nada. Pero, o sea, en el aire. Pero con este, pues, si le doy a subir volumen, pues hago nido sin cara. En fin. Así es el Arsono. Una criatura guapísima. En serio, si la podéis conseguir, conseguidla. Porque ahora mismo se puede conseguir con el volcán. No tengo ni idea si eso va a seguir para siempre o si lo va a cambiar. Si es temporal. Así que si podéis conseguirla, conseguidla. Mira qué cosa más chica ha conseguido un trocito de carne. Ay, me la ha regalado. Muchas gracias, cosita pequeña. Eso se llama un polimonstruo, ¿vale? Yo le llamo la manti. Porque parece una manti religiosa. Pero mira, me ha traído una carnecita. Qué cosa más mona, por favor. Bueno, pues, lo he dicho. Ya hemos visto el Arsono. Así que, vamos a pasar al siguiente. Vale, pasemos al siguiente. A la trotis. Para conseguir el trotis necesitáis un volador. Como yo, yo he cogido alkemoti. Pero cualquier volador vale, vale. Tenéis que poner un nido. O sea, tenéis que coger un volador. Que sea hembra, por supuesto. Que solo ella, dándole a la vez, pone nido. Si eres macho y le da a la vez, pues pone una reserva de comida. Que se entiende que es para las crías, ¿no? Para que si viváis en una cueva o en un arbolito o donde sea. Pues que las crías no tengan que irme les a buscar la comida. Sino que puedan los padres proporcionarse. ¿Qué más tenéis que hacer? Pues mientras crece el bebé. Tenéis que esperar a que sea invierno u otoño, ¿vale? Una vez que sea una de esas dos estaciones. Tenéis que esperar a que se haga de noche. Y ya de noche ya invitáis a alguna persona al nido. Y con suerte alguien se unirá. Y por ejemplo, si tenéis amigos, pues le pedí a un amigo. Pues que se una voluntariamente con cualquier criatura chorra que se haga, ¿no? Le decís, anda, ayúdame a conseguir la criatura. Pues se hace una criatura que no quiere para nada. Y tú la invitas y se te desbloquea a ti el atroti. ¿Cómo se te desbloquea? Pues como el arzo, ¿no? Te sale aquí un mensaje de que ya se te ha desbloqueado. En las máquinas de gacha. Ahora tienes que ir a las máquinas de gacha a comprar, a comprar, a comprar. Hasta que la criatura pues ya la pueda... O sea, se te salga en una bola y ya sea tu criatura. Así que así se desbloquea el atroti. Bueno, amores. Aquí tenemos al atroti. Que tengo que decir, ¿vale? Que no lo he conseguido yo. No me ha salido en las gachas. Ya os digo que me he gastado más de mil setas en las gachas. Y bueno, hay gente que se ha podido gastar 3.000 y 4.000 en conseguir el nuevo de ayer. Y bueno, para eso, para que le toque. Y bueno, yo llevo más de mil para este y no me ha salido. Así que Firas me lo... Bueno, me lo regaló ayer por un intercambio. Que quería otro de los bichillos que yo tenía. Así que le di el que tenía y me dio esta. Súper bonita. La verdad que se lo agradezco un montón. Súper contenta con la polilla esta. Se llama trotti, ¿vale? Pero todo el mundo la conoce en español como la polilla. Porque es que parece una polilla. Mirad qué cosa más bonita. Por eso me encanta, ¿vale? Y además tiene 4 patitas. Como si fuese un perrito o un caballito. No sé, una cosa muy bonita. Y luego tiene manita. Es que es súper adorable, ¿vale? Me encanta, la adoro. Así que nada. Quería que la viese ahí un poco como es de noche. Porque brilla. Aún así ella no es glimmer, ¿vale? Si fuese glimmer le brillaría todo... Toda la colita esta que tiene y más cosas. Pero bueno, de forma natural ya tiene algunos brillitos, ¿vale? Ahí hay una manti. Esa es la manti de antes. Así que nada. Ahora la vamos a ver de día un poquito mejor. Y te sigo explicando más sobre ella. Bueno, amores. Pues aquí estoy grabando con la mariposa. La mariposa. El astrotti. Allí hay... Uy, bueno, allí está el tornado. Allí hay dos hogs que se están peleando. O sea, se han venido todas las almas de repente aquí a Duna. Estamos en donde está. Aquí en Duna. Ahora todo el mundo se viene para acá. No sé por qué. Yo creo que desde el vídeo lo estaba diciendo. Que estamos en Duna o no sé si vienen para acá. Bueno, estamos casi todos ahora mismo aquí, ¿vale? ¿Qué más os quería enseñar de esta cosita tan bonita? Porque mirad qué bonita se ve de mí. O sea, es que es una preciosidad. De verdad, ¿ya he echado fotos? Porque es súper bonito. Esta es Fira. Que está con un juzique ahora mismo. Es bebé también. Y aquí hay una manti religiosa. Que por suerte no está ayudando. Bueno, le está ayudando a esta. Está pescando. Y es súper mona. Yo a la manti religiosa a esta le tengo un cierto respeto. Porque ya lo he pasado un mal con ella. Bueno, se llama polimonstruo, ¿vale? Y bueno. Ahí está, madre mía. Es que el blanco, que es un ghibli, está atacando al yo, me parece. O el yo está atacando al ghibli. Ya no lo sé, ¿vale? Ahí hay un pollón que ya no me entero ni yo lo que está pasando ahí. Y bueno, aquí estamos diciendo, ¿vamos a morir o no vamos a morir? A ver qué pasa. Nos está mirando el blanco. Está escribiendo algo que no veo. Miedo me da. Miedo me da. Desapareció, desapareció. Vale. No hemos quedado a trabajar nosotros solos, menos más. Pero bueno. De repente ha habido aquí muchísima gente, ¿vale? Lo hemos pasado muy mal porque no sabíamos si vamos a morir o si no, ¿vale? Vale. Vale, ¿qué hace esta cosa chiquita? Y pues lo voy a encender ahora mismo. Pues duerme a la gente, ¿vale? Cuando es adulta, hace así. Y no duerme, ¿vale? Es muy bueno para salir corriendo, ¿vale? No hace nada más. No le mete veneno ni nada, ¿vale? Ya se ha despertado y ya está. Pero bueno. Es bueno para salir corriendo. Puede dormir a un gramo, a un Ken. Puede dormir lo que sea. Mira, por ahí sale dejo. Pero claro, tiene que estar muy cerca, ¿vale? Para eso. Pero bueno. Es lo más gracioso que tiene. Su sonidito. Vamos a hacerlo ahora mismo. Los soniditos. Porque son súper monos. El uno. El dos. El tres. Y el cuatro. Luego vamos a sentarnos. Vamos con la Y. Llega a dormir. No volver más a levantar. El agresivo es un poquito extraño. Porque como que flota. No sé. No me gusta mucho el agresivo. Luego el sumiso o el asustado a este. Y el N. Que ha de untarse barro. Yo lo hubiese puesto de agresivo, ¿no? Porque es más como agresivo. Pero es súper mono. Mirad qué cosa más bonita. Qué cosa más bella. De verdad. Es súper mona. Me encanta. Por eso. O sea. Yo adoro este bichejo, ¿vale? Este ya es mi favorito. Sí o sí. Porque es que es súper chico. Súper mono. Y es que lo duerme a todo el mundo, ¿vale? Me encanta. Lo adoro. De verdad. Tendréis que dar las gracias a este bichejo de aquí. Que se llama Firas. ¿Vale? Gracias. Tenemos a este, ¿vale? Le tengo que dar muchísimas gracias. Y seguramente le daré más bichillos más adelante. O si me toca algún repetido de los limitados, pues le daré el repetido. Porque con la suerte que tengo, seguro que tiro en los limitados y me sale dos o tres repetidos. La suerte que tengo es, vamos, pésima. En fin. Pues bueno. Le daré alguno de los limitados, ¿vale? A como recompensar este. Porque es que es súper mono, de verdad. Súper mono. Vale, amores. Pasamos ahora con Cetine o Cetina. ¿Cómo se consigue? Pues necesitas que una de tus criaturas se desangre y curarla. Y volverla a desangrar. Y volverla a curar. Para eso, pues lo mejor es pedirle a un amigo o una amiga que sea una criatura desangradora, ¿vale? Que pegue buenos mordiscos. Y que te vayas desangrando, pues poco a poco. Se necesita unas dos o trece veces, teniendo en cuenta que cada desangrado mete 22,5 de desangre, ¿vale? Yo cogí a un Sokuri. La verdad es que me fue súper bien. Así que vosotros ya podáis coger el que queráis. Otro de los que estábamos allá, porque lo hicimos en grupo, ¿vale? Cogió a un Borea, un Guardian Borea. Y también le salió muy bien. Y a otros dos cogieron los Moe y Moe. El problema era que a los que luego nos tocó morderle a ellos, pues daban veneno, ¿vale? Pero bueno, en teoría se hace súper bien y sin ningún problema. Eso sí, con mucha paciencia, tarda mucho. Es mejor irse a un servidor tranquilo en el que no te vayan a molestar ni nada. Porque con esta misión la gente está aprovechando para matarte sí o sí, ¿vale? O sea, como nos quedamos así indebilitados y no nos podemos mover, pues la gente pasa con los servidores públicos y te matan porque sí. Así que lo mejor irse a uno privado y hacer la misión tranquilamente y trabajar con el amigo, la amiga, lo que sea. Y allí lo hacéis. Ya os digo que allá lo hicimos y un montón, no sé cuántos fuimos, fuimos cuatro o cinco los que conseguimos que se nos desbloquease la criatura. Como siempre se desbloqueará en la máquina de gacha, ¿vale? Esta no sale ningún mensaje, así que tenéis que llevar la cuenta de que lleváis 250 de curación y una vez que llegáis a 250 de curación, pues ya vais a la máquina y allí lo veréis, ¿vale? Vale, amores, tengo también que informar que ayer ya se arregló, no sé cómo, pero se nos arregló ya a todos porque todos estábamos igual, parece, según me dijisteis. Se nos arregló ya todos los iconos, ¿vale? Ya podemos ver todos los iconos, tanto de aquí como de las gachas, o sea, de las máquinas. Así que ahora lo que vamos a hacer... Me lo he pasado sin querer, espérate. Vale, nos vamos aquí a los nígonos y este es nuevo, es setina, en inglés es setina, ¿vale? Pero aquí en español lo han traducido como setina, así que vamos a darle, por favor, tenemos 281 setas o escamas o champiñones, lo que sea. Vamos a darle, por favor, que salga, que salga. Pues nada, amores, F total, pero total, en fin. Os voy a hacer una cosa, todos estos que me están tocando, Reviatón, Chamey, Tramoro, Pero, Suchuri, Belluga, bueno, todos estos que tengo repetidos, os los voy a dejar aquí esta semanita, ¿vale? Por si alguien quiere alguno de los que me toquen repetidos, pues me lo decís y yo os los regalo, pues, sin ningún problema, ¿vale? Que ya en esta semanita, pues, ya nadie me dice nada, pues, los venderé, ¿vale? Según me vaya saliendo, pues, los voy diciendo, digo, mira, pues, tengo este, pues, tengo tal cual, pues, ya. O los regalo sin problema. Pues nada, no me ha tocado setina, os dejo por aquí alguna fotillo que encontré por ahí por internet, que es súper bonito, ¿vale? Me encanta. Ojalá me toque, pero ya lo que voy a hacer, porque como ya lo tengo desbloqueado, ya me da exactamente igual. Lo voy a dejar ahí aparcado. Y ahora ya lo que voy a hacer es ahorrar todas las setitas estas, ¿vale? Porque son mil y mil para llegar a mil, se tardan seis horas, ¿vale? Y para llegar a otros mil, por otras seis horas, conseguí la seta más o menos. Bueno, así que para la semana que viene vamos a juntar para, a ver si se puede hacer, ¿vale? Y comprar estos dos, ¿vale? El Diocrina y el Teroki. Y seguramente ahorraré mucho más, ¿vale? Ahorraré hasta tres mil por si me toca alguno repetido, que seguro que me toca. Se lo regaló ya a Fira. Fira, tienes tu limitado, si quieres, también para ti. Bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo cómo se consiguen las tres nuevas criaturas. Y nos vemos en un próximo. ¡Chao, amores! Adiós. Adiós.